Saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 70-19 para hoy, 2 de mayo del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de Gana Gana con el chance de 3 cifras de 3.000 personas en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio. Y si lo compras en modalidad de semanario, recibirás el mismo beneficio con Gana Gana, ganas más. Y el número ganador es... 6 9 3 6 69 36 Repetimos el número ganador, 69 36. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Empezamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro, más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.